Lautaro Dj, este es el motherfucking remix Wacha, loca, tú tienes tremenda nota Cuando yo le mordí el labio, tenía el S en la boca Toda la noche lo llevan, ella descorcha al millonario Los controla y los after descontrola y la patita Pégate, 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 pégate La patita, pégate, 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 pégate Ella me dice que estoy loco pero que le gustó así En la calle haciendo dinero fácil Con los tickets de los party te voy a llevar a París Cuando la patita me vea, yo me la pego Está soltera y pregunto si estoy soltera Una bandida me sigue el juego Yo arranco un fazo y ella tiene que sacar el sol Mami yo me pego y te maltrato a cada rato Esto es pa' que sientas el impacto Donde tú quieras nos fuimos, nos fugamos de los patos Toma tú si fuma, hiela Es que salta cabrón, hiela lejos te la aplica Tengo una turra que no es su historietita Me paro la borra, saqué fotos con la milica Me cruzan el baile y se pone chivirica Dice guacha, trevida, nos fuimos para la salida Vacilamos con la cheta y nos vamos con la bandida Fuma y se activa, la perreo y se me tira Nosotros somos la chispa, pregúntale a tu mina Mami, vos estás loca, me dijo que el turraje la provoca Déjalo a tu marido es un idiota Conmigo no hace fila porque el flow se me nota Estamos en el bandidaje como el champán en la copa Y salí en busca de una gata que sea bandolera Que la tenga dentro de la cartera Ella sabe que no soy cualquiera Tiene el culito que explota Pégate pa' la pared, voy a darte como él Adelante y de revés, se te nota Que se te subió la nota Las nenas cuando fuman se alborotan Acá le metemos sazón Pa' tu culo un caché pa'l cuello en chupón Le gusta como le meto, que sola está cabrón A esas le gustan rochitos y estoy con Hong Kong Quiere que la pase a buscar en el maquinón Entonces pegó, ticot Toda la turra perreando con los primos Subió los fue los B cuando se tren subió Se tomó un tusi, eso es lo que le activó Y hoy salió solita, solterita, perrita Con la calza apretadita Que la gente ya le excita Que le ponga el requetón, tontón Pa' que pegue la cachatita A su amiga la chirla, chik Pa' la foto, saca la cola Pa' ti le pégale, 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 pégale Y ahora pégalo Dale, métele, 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 métele Sete todo, voltealo Y turra, turrealo Perra, perrealo Le pega corto, pieta, pero siempre lo menea todo Pégate Oh man, aguanta mal Trepa, teman Trepa, bupa Woo Tola, perrao Paso Gracias.